Pero muy aparte, ha sido hermoso lo que te ha pasado el año pasado y ahora estás festejando 20 años del disco que tú dices, no, este es el que me dio de comer ya como brillo, como llegas, este es el disco que comenzó todo. Recordemos que si quieren ver en el YouTube está, busquen Bolivia Joven, entrevista con el brillo y van a ver lo que nos cuenta del primer disco que salga como solista, que fue durísimo, ¿no? Sí, te lo digo rápido porque ya habíamos hablado de eso. El Huye el Sol de 1996, el primero de mi proyecto ya personal, hizo el trabajo difícil que en la vida hay que hacer, que a veces se necesita. Es decir, hizo el trabajo difícil de ser el punto de quiebre de mi proyecto ya con otro tipo de música, este, al de Lucas, que era puro hit de radio, muy popular, un grupo muy masivo, muy fuerte. Entonces, uy, el Sol hizo el trabajo feo de frenar a la gente y decir, por si acaso esta música ya es distinta. Entonces, choqueó. Ahora yo entiendo lo que ha pasado con el Huye, porque años después ya es un disco muy querido. Totalmente, si la gente lo ama. Pero yo le agradezco haber hecho el trabajo de el cambio de público. Entonces, yo tenía ese bajón y, por supuesto, la preocupación inclusive del tema económico. Y escribí un álbum entero, que es el Alma Cloyde. Habían llegado a Bolivia transnacionales discográficas. Grandes empresas, tipo Warner Music y Sony Music, por supuesto, BMG. Empresas que tenían oficinas en La Paz, que trabajaban acá y buscaban artistas. Entonces, todos hablábamos y queríamos conseguir contratos con ellos. O sea, habían llegado por fin las grandes casas de discos a Bolivia, oficial. Entonces, yo me presté dinero y grabé un demo. Yo ya había escrito el álbum y grabé un demo de cinco canciones para presentárselos. Y lo presenté y lo aprobaron. Y ahí salió mi contrato para grabar el Alma Cloyde. Entonces, yo le debo, eso es lo que hablé, yo le debo mi carrera al Alma Cloyde, a pesar de que no es de mis discos favoritos, mío. ¿Por qué? Porque tengo otros que me gustan mucho más. Sí, sí, sí. Pero lo quiero, pues. Y tengo que aceptar que es uno de los más queridos. Por la gente. Por la gente. De hecho, por eso estoy haciendo también esta gira. Pero, ¿por qué dices eso? ¿Por qué no te identificas tanto? Todos son tus temas, todos son tus discos, tus discos. Sí, claro. Las once canciones son de música mía. Pero, ¿cómo es? O sea, ¿cómo? ¿Por qué no es tan querido? Si tiene todo. No, no, no. Es de los más queridos del público. Pero tuyo. No, mío es querido. Pero yo digo que no es el mejor para mí. Ah, ya, ya. Ni siquiera de los cuatro mejores. Tengo, a mí el Revolver, el Pesanervios, el Hidrometeoros o el mismo Uy, el primero y el último del Proyecto Llegas, el Conciliábulos, me parecen mucho mejores álbumes, como mi trabajo. Te entiendo. Claro. Pero, pero por supuesto que lo quiero. Claro. Y es el que me abre las puertas a todo. Porque la verdad, cuando ya por fin grabo el almaquiloide y se edita en el 98, la verdad explota. Cada tema en la radio funcionaba y empieza a vender muchísimo porque me daban Sony, que al final fue el que fabricó y distribuyó el disco. El disco es de Sony, es mi único disco que tengo así. Me daba informes de ventas y realmente el disco fue muy bien. Además, yo viajaba por el país y armeó ya la banda, texteto, ¿no? Yo venía a tocar solito en un barrio militar y reventaba en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, en Oruro, en Sucre, Potosí, por supuesto, y en La Paz. Entonces reventaba y tocaba en bares, ¿no? Y reventaba y la gente coreaba de memoria todas las canciones. Entonces, es obvio que le debo el mantenerme en la carrera, le debo que el proyecto Llegas haya funcionado y seguramente, lo que te comentaba, si no hubiera sido así, quizás no estuviera haciendo música hoy porque todo apretaba y hay que pagarte hecho comida y yo venía mal y el Maqueloide me abre esas puertas que te abro y, por supuesto, ingresos también económicos y ha decidido seguir grabando discos, ¿no? Pero así que le debo mucho. Así que esta gira al Maqueloide, el vigésimo aniversario, es que el público va a disfrutar mucho, pero es un agradecimiento mío a ese álbum. Ese álbum me ha dado muchísimo. ¿Veinte años después? Veinte años, sí. Es increíble, ¿no? Pasa, puedes decirlo fácil, ¿no? Pero veinte años de historias de gente. ¿Cuántas vocalistas mujeres tuvo Llegas en el tiempo? Me parece que siete. ¿Siete? Sí, sí. ¿Y por qué tan...? Treinta y seis músicos en Llegas. Treinta y seis músicos. Me parece que siete son las vocalistas mujeres, sí. ¿Algún día un especial? Los treinta y tantos. Los treinta y seis. Es difícil. ¿Será? ¿Por qué no? No, sería lindo. ¿No? Imagínate, yo los agradezco a cada uno de ellos y ellas. ¿Qué es? Sí.